Y tenemos lo final, en la llave superior el equipo de Thunder, Predator, se enfrenta a la escuadra de Lava El Pulse Nova se va a auto-stonear, así que Leostyle termina cayendo, un poquito internarse en un Rey Farmer más cómodo, así no lo molestan tanto, Morty Merkies, es que buen impale, buen impale, cuidado, Matthew termina fallando inmediatamente, Dumbbreaker viene para tradearle, sabe que está en posición de hacerlo, va a morir Matthew, errores, cuidado, Galleta, llegó muerto, Scarlet Blast, Sacred, ahora tiene que reparar, yo no creo que lo vayan a matar la verdad, pero si hubiera conectado ese Stump, pero es Bagaz en la parte inferior y que toma la venganza asegurándose un doble kill Leostyle viene para matar a Pandamu con los picks del Pulse Nova, el Dole, quien también, bueno, es un kill, perdón, a manos de Leostyle, en esta línea, y probablemente lo maten, se encuentra con Matthew, la lanza en pala, el impale, por si acaso, no hay nada alrededor y es un kill Razor, mientras tanto, en la jungla profunda, termina cayendo a manos de la rotación del equipo de Lava, mientras tanto, Frank sigue a salvo, Garfield, ralentiza la lanza, penetre y con esto el Killing Street para dar mago, pero el intercambio queda ligeramente más a favor del equipo de Lava por la muerte de Razor, encontramos, Plamakies, cuidado, lo mató en el equipo de Matisse, Sarai a la arena, termina atrapando, cuidado, Dumbbreaker en peligro, Leostyle es el objetivo principal Queremos un siguiente stun, le genera a Leo Steyl con las caras en el magic, es militar mago, mete presión, Scarlet Blast, la gueta con Ecter, y meh, termina siendo letal, el Sacred, en un Killing Street, llega el Shadow Demon un poco tarde, la lanza no empala a nadie, se da la vuelta a Udota, coloca, Starbreaker, llega Minos también, coloca Luzelín, a punto de tomar la cabeza de Mars, lo cual termina sucediendo, el Scarlet Blast ralentiza, pero el logro queda en una terrible posición, Razor reaparece, Plasma Fil en área, comenzamos a trabajar, Dumbbreaker, Tren daño, cuidado, Frank llega, incapaz de poder solucionar el duelo, Abrohuel Minos, se traga el stun, la galleta con Ecter, Scarlet Blast, aniquila el Dominate, Quien para Sacred, vamos encima de Minos, que intenta matar a Matthew, cuidado con el Ecter, y un golpe, Matthew el Spike Carpath, termina bloqueando el stun, sigue vivo el Dr. Pakas, llega Luzlux, Fire Blast conecta, doble stun, triple kill para Pakas, y la victoria, para el equipo de Thunder, en una larga, larguísima pelea, como en la parte inferior, Está en un momento en el equipo de Thunder, vamos a encontrar a Minos mal parada, Rhin of Law, la lanza, falla, mirados a la vuelta, el equipo de Dawnbreaker, llega, solo a Guardia, el Mortimer, Queses, Macri en el Raid, y el Gran B, y el Codo Carde, de igual manera, para casi la duración de la BK, logra tomar la cabeza de la Dune, y el siguiente en la lista, ¡Es Dawnbreaker! ¡Nadie muere en el equipo de Thunder! Zeta, Luzlux Boom software! Zeta, Luzlux Boom! A su sueldo, la parte inferior, se iría. prettier. Brad Wonder, continue con la DKB, ojo de lathern trenza,ции tas trick. Vader, quiere ver rápido. ¿Qué da SiguOO? Zeta, Luzluximo, cheating! Zeta Loco great, gate inevitable Benito! W chat, gowater, DRAM that Mario, INO! Ahí se viene su primer rayon, Lillian Commander, intenta que le violó rápidamente, colocamos el sol al Guardian, venimos con el Switcher, nadie ha muerto, plaza, afil entra, la arena termina, se forma, resiste, venimos los putas de KB, Pakas para controlar el calor de toda la tristeza, y con esto Frank termina cayendo, el impeño del Dr. Matthew termina sacando otros dos kills, en los cuales Luna logra salvarse a duras penas, pero el Black ha soñado por todo el equipo de Thundercide, Pakas se termina llevando el Godlight, el siguiente puede ser Moe's, claro que sí, Dark, vamos, no perdona, esto es un Storm, no hay nada, es el 4 por 1, el intercambio, el equipo de Lava, Smog de 3, Pandamu lo termina rompiendo, seguimos con el terreno elevado, viene el Dr. Coloca el impeño, inmediatamente, Lillian Commander, el duelo, aparece una corte en el 15, Smart, le graban el daño, victoria, muerte, nada más, logra aguantar el tirón, la discusión compra algo de tiempo, mientras tanto, Comander recibe el Plasma Fill, lo cual le termina asegurando un Godlight para acá, siguiente en la lista es menos, vuelve a escapar a duras ganas de la guerra del enemigo. Vamos a ver, Power Blast, Plasma Fill, llega Racer, lo juega de la troneta, Ojo, Lillian Commander, empieza a colocar el duelo, le damos la vuelta, Scar Blast conecta, Racer en la punta de support team, una víctima, claro que sí, Luna asegura el kill, Homber, Welby Nochi, la primera que le sale bien al equipo de Lava, será el inicio de la Voltage, no, se termina escapando Marce en la duración de la BKB, por fin un 3, por nada, sin intercambio, Lava gana su primera pelea. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Refresca Pakas, invoca el ojo de la tormenta, frente de nuevo la BKB, con esto, Leostal termina cayendo, Frank, siguiente en la lista, lora refugiarse en tier 3, pero Pakas lo va a dar a guiar. Breaker es bastante veloz, probablemente con un Hull, llegará la termina atrapando, Leostal en peligro, prende la BKB para intentar escapar, 30 años, cuidado, Don Breaker llega, prendemos la BKB, refrescamos y mantenemos el castigo. Leostal comienza a llegar de manera severa a Mati, lo cual le termina costando también la vida, pero Don Breaker, o morir a manos de Razor, míralo Face, se muere, escúpele, lo que sea, Mortimer quites, Eclipse de Luna entra, pero hay Black Inbar en la mano de Pakas. No tiene tren de daño, sí, Minos queda inhabilitado de poder seguir trabajando, Plasma, Phil, Racer, a punto de poner la vida, pero le cuesta, también a la luna, Tuelo, comando, regala el daño. Y esto, mis amigos, es un Team Wild, a favor del equipo de Thunder, y a ver si con esto, liquidamos la partida, Pandamu, sete a la arena, empala, a ver, a ver, antes de derogarnos, con esto el triple kill para Sacred, ahora sí, Team Wild por todo lo alto, y lo que quiera puede hacer el equipo de Thunder. Tiene una línea presionada nada más, tristemente, así que van a tener que meter por medio, y ya. No, ese Razor no conoce a nadie, uy, Tarnago también termina cruzando la arena, los acaban de agarrar, pero con el pantalón abajo, eh, Frank termina cayendo. La primera víctima, Razor se encarga de la siguiente, Luna queda devastada, Rafael avanza, Gorolan, Mortimer quites, vamos encima de Shodimo, que ya se dejó llevar. Ah, que está usando el DJ Insaneo, Team Wild, ¿y dónde está que no lo leo? ¿Dónde está que no lo leo? Pero van a ver que el trono caiga al tercero. Ahí está, al final es Leostai. El que lo suelta, DJ Wildplay, la primera victoria de esta partida, se va para el equipo de Thunder, 1-0. Oracle, un número que tampoco está muy picado de meta, pero ok, viene genial. Tiny, para el equipo de Thunder, ah, buen pick de Tiny, es un héroe con mucha armadura, al principio no, al principio tiene cero de armadura, pero cuando tiene Grow, inmediatamente se le mete un move de 10 de armadura, ¿no? Akaz, tiene el tronco, comienza el Rackle, encima de Frank, el Rackle, termina empujándole, Leostai mantiene Rackle, Akaz en peligro, Minos llega, Rackle Blast, sobrextiende su posición del equipo de Thunder, y esto le va a terminar costando la vida. Akaz, este es un kill limpio, para Lava, Galletita, pero Pandamo está mirando al otro lado, eh. Report, que te estás a enfermar, cuidado, Panda, eh. La primera rotación del medio, por parte de Leo, está en el top, la arena ha sido colocada, lo que tiene es el timing, Wally, Feshit, cuidado, Lucho Dior, mantiene la presión, 6-3 llega, coloca el Chakran, Pakaz en pie de cara, logra colocar el coin. Mientras tanto, Musa, a punto de perder la vida a manos del Team Verso, está bajo el efecto del Leech del coin, así que no puede moverse mucho, Pandamo llega, coloca el Ignite, cuidado con Frank, recibe el Chakran, le lleno, Will Will Death también, por atrás llega Matthew, cuidado con la galletita para generar el stun, frenamos el TP y Skar Blast, asegurando el kill. El Tadeo sigue siendo favorable para el equipo de Lava, porque muere el Tiny. Este es muy agresivo en la torre, tiene el duño del medio, aparece la van a sacrificar, aunque los veo fortificar, no veo rotaciones ni de Mavs, ni de Mavs, ni de Mavs. Cala el ágalo de la torre de Sacred, activando, reactivar more, mientras tanto, Chakran, ataca el puto del peligro, cuidado, falsa promesa, viene el armado, coloca sendos stuns, y esto es un friki de encima del pobre Oracle. Por eso acaso el Ember, el Tadeo y Coloco, un componente, aparece el mono, pero tiene que tener este mafretor al encuentro. El Tadeo se lo va a encontrar, de la tumba, uff, uff, no le dio el árbol en el que está, pero el Sacred muy, muy, muy consciente de dónde estaba el mono. Y por ahora Thunder intenta poner la balanza un poco más a su favor, y lo logra dominando ligeramente más remata, ¿no? Ahora sí lo tumbó del árbol, el chango, Darmago para el remate, no hay manera de escapar, son de su strike, y adiós. Darmago, llega con un kill, asegurando un poquito más allá de su siguiente ítem, con muchas tantas, un baitanos, Matthew llega, ojo ilustorio, conecta la víctima, termina siendo el logro, el segundo es la Snapfire, y el doble kill para Leo Starr, con una de calco, no te da bien, el Ember, el Tadeo, en el Tadeo, en el Tadeo, la conecta, World Wind, ya del dominante, para 6 de Maltareo, por el boom, no vale mucho la pena, y el siguiente de la lista, bien podría ser aquí Frank, el Timberson no le va a dejar escapar, el gas revivo, lo ralentiza, y saben, la tienen muy clara, Seikrev, hace descarnada, Chakram, listo, feo juego para el monomón, el primer 15, lo van a terminar volando, viene también Musa, y Bota, perdón, termina cayendo, son dos héroes menos, viene la verde del equipo de Lava, Thunder, Breator, ahora sí se pone un poquito más en la cabeza del marcador, Reykin, siguiente, Chakram, no conecta también del todo, bailando en su trono, se va, Minus, y hay un TP del Timberson hacia top, uy, lo van a volar, uy, pa' acá se voló, es que el Pug es, es que el Tiny, es el Tiny, va a borrestear al Pug, obviamente, muy fácil, Arruino, Bluff, termina encontrando la apertura rápidamente, Fire Blast para responder, Minus, el salto de la daga, el Red Fire Blast, el intercambio sucede, aunque no es el mejor del mundo, al menos no es tan limpio este kill en contra del Pug, agarramos War, Bones, Strike, Reveal, Snapfire, el Coil, la lanza, no conecta, cuidado, Tenia, aún en pie de guerra, derrotamos al Mono, arriba del árbol, ¿dónde está? No lo veo, al Timberson, ojo, acaba de llegar el lechero, Mario puede perder la vida, logra aguantar con el descarre Blast y el Doctor, sigue vivo, mientras tanto, Stated con un Wicked Team, mueren dos en el equipo del Abatón y nunca le va a dejar jugar al Pug en esta partida, el siguiente en la lista va a ser Gudota, la empalada le termina comprando algo el tiempo, mientras tanto por atrás lo Mortimer, que es de Kiran, la primera vida, Reiki del Toss, lo deja en posición, el daño con el tronco es demasiado elevado, y menos, muere a manos de quien, Pacas, para asegurarse el Kirin Spring en un 4, no le dieron nada, el 4 es un TeamWipe, a favor del equipo de Thunder, fueron por Lena, salieron transquilados, justo amigos, una torre, ya vemos lo capaz que es el timing, 3 cachetadas de Torre se derritió, Flame Tower, Chakra, Minos, ya queda, no, no escapar, Minos, Red Five, Blast, Darma, otra lincha de Horavance, Sir Inchain, lo bloquean, llega la falsa promesa, le permite un nuevo aire a Minos, pero la caballería está llegando por atrás, Wukong's Command, complica la teamfight, viene Cypher, no tiene mucho maná para poder trabajar, silenciado, tiene que buscar el ángulo para acabar con el Teamer Chain, el Rinko le termina poniendo y no tan mala está para el equipo de lava la verdad no es espectacular pero no y no ya está no leo está yo cada vez mi tiempo le dio el mono de colocar está bastante fuerte chakra me encuentra no logra tumbar los árboles por los cuales se ponía que movía el mono así que allí lo dejó terrible serie para él para terminar cayendo frío a manos de dar mago porque encontramos otra de fuera de lugar a rey quien le acaban de quitar la vida y la segunda no es cuestión de tiempo nada más a la vida aguanta el tirón frank dentro de la arena intenta ir encima de matthew gaff review le cuesta la vida al ogro y a punto de costarle la vida al segundo suporte del equipo de thunder pero más termina cayendo también en el proceso dark mago con el doble kill y en pie de guerra tiny impoluto full vida full mana acabar con esta partida y al parecer tier 3 en la línea de medio va a caer súper 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 fácil y colocamos el coil hay menos dios dios le desinstalo el total flight of peace ojo lo encuentra o salta para casi se va a terminar volando al fuck no te creo menos no le aguanto un polvo al tiny lo vuelan quitándole solamente la primer vida siguiente en la lista bajo el efecto del queen tower es oracle y el doble kill llega para ser pero hay quien prende la kimbar se ensaña con el tin verso pero mientras ando por atras el ember estudia acaba de rematar otro suporte acaba de comprar el culo para estar suficientemente no el tiny lo va a volver a volar pobre leo oh my god le reinicio la vida y esta partida mis amigos se ha terminado no el tiny está demasiado gordo ya se compre el oracle y se aferra el equipo de lava black and bar de 9 segundos y esto al parecer ya se puede no lo canta el equipo de lava así que solamente esperan jj wellflake el trono cae mira el tiny y la victoria de la serie por la llave superior se va para el equipo de thunder 2 a 0 y avanzan a la gran final de esta bts pro serie 3 2 2 3 3 ajá 2 2 3 3 2 2